Latin Red H Vine a qué darme con tu mente Vámonos Latin Red H Vine a qué darme con tu mente Vámonos No tengo duda, te gusta mi coa y mi música No tengo duda, que yo quiero ganar Yo quiero pasar contigo esta noche para quedarte Y recordarte melodía De todos los lindos cantantes El bañador me agradece Que no tengo duda, te gusta mi coa y mi música Y dígame, no vienes el tiempo Hacerme, aceptar la realidad Tú me ganarás, ¿por qué no? Pero cantando jamás Si es lo que tú haces Que el amanecer, que el amanecer cantando Y con el amanecer subo, voy a quedarme a tu lado Y fumar de tu virtud ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando va a brindar tuya a la hora que tuviera A Cali, pa' Barcelona, a la Habana, pa' tu luz ¿Dónde? Cuando va a brindar tu Dime cuándo, que la ropa está planchada Y los zapatos tienen el boom ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando va a brindar tu Igual que voy a cantar de una forma diferente ¿Dónde? Pa' que brillez con tu luz Tú me ganarás, cuando va a brindar tu ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!